Muy buenas tardes a todos. Continuamos con el Festival Centroamérica Cuenta. Saludamos a los que os habéis acercado esta tarde aquí a Casa de América y a los que nos estáis siguiendo por nuestro canal de YouTube en directo. La sesión de hoy se titula Trascender la frontera, la realidad como ficción, la ficción como realidad. Tenemos a Nuria Barrios, autora española, a Yoconda Belli, autora nicaragüense, Catalina Murillo, autora costarricense y como moderadora a Lucía Leandro Hernández. Lucía, cuando quieras, tuya es la palabra. Muchísimas gracias a Casa de América, muchísimas gracias a toda la organización de Centroamérica Cuenta. Como una centroamericana radicada en España, es para mí un privilegio acompañar a tan connotadas autoras, estar en un espacio literario tan importante como este y que la literatura centroamericana tenga un espacio de visibilidad dentro del territorio español. Como lo que nos compete es conversar con las autoras, quisiera, la primera pregunta se enfoca con respecto a nuestro título, el título que nos convoca acá, la frontera. Cuando yo pienso en la frontera, y creo que esto, las que somos migrantes lo entendemos, hay muchísimas fronteras que se cruzan, no solamente las fronteras físicas o geográficas, también existen todo tipo de fronteras identitarias, de fronteras culturales, de fronteras entre géneros literarios, incluso de fronteras que tienen que ver con el terreno de la traducción. En el caso del último texto tuyo, Nuria, la impostora, la traducción, ese espacio, ese puente entre una lengua y otra, como tal es una profesión que implica ya un cruce limítrofe, incluso toda esta idea del tradutore traditore, y cómo se problematiza el espacio de la traducción. En el caso de Catalina, específicamente sus obras Tiembla a Memoria, y Maybe Managua, hablas de esta migración, y cómo se conciben estas migraciones del norte global al sur global, y el sur global al norte global. Y en el caso de Yoconda Belli, Las fiebres de la memoria, su último título, me parece especialmente importante el cruce de esta frontera entre lo histórico y lo narrativo, el cruce entre lo personal, entre la historia de tu familia y tu abuela, y la construcción de un personaje ficcional, la invención de una identidad, lo has definido así. Entonces quisiera preguntarles, que sea como el detonante de esta charla, qué lugar ocupa el espacio de lo liminal dentro de las obras de cada una de ustedes. Si quieres empezamos con vos, Mori. Hola, buenas tardes a todas, a todos, y muchas gracias por venir a escucharnos, muchas gracias a Casa de América, y muchas gracias a Centroamérica Cuenta, especialmente a Claudia Neira, que es el corazón y el cerebro de todo el festival. Bueno, yo cuando leí el título de esta ponencia, que habla de la frontera, yo pienso, mi teoría es que no existe tal frontera, no existe frontera entre la realidad y la ficción, porque todo es ficción, y todo es ficción porque el lenguaje es ficción, el lenguaje, la naturaleza del lenguaje es arbitraria, ¿por qué se llama el agua agua? ¿Por qué se llama la montaña montaña? Se llama así y se podría haber llamado de otra forma completamente distinta. Desde el momento en que el lenguaje es ficción, todo lo que se construye con el lenguaje es ficción. Es ficción el pasado, es ficción el futuro, es ficción el presente, somos ficción nosotros, nuestra propia identidad, porque el ser humano es un ser tejido con palabras. Hay una frase muy bonita del dramaturgo Juan Mayorga que dice que las palabras pasan de unos cuerpos a otros, entran por los ojos y los oídos y luego se mezclan con nuestra carne y nuestra sangre. Desde el momento en que todo es ficción, realmente la cuestión sería, ¿es ficticio entonces lo que contamos? ¿Es mentira? Bueno, yo creo que la ficción lo que hace es poner bajo una luz muy precisa los conceptos de verdad y de mentira. Señala que la verdad es algo inalcanzable y que lo que de verdad hay que buscar es la verosimilitud, que es lo que hace la ficción. Y señala que la mentira en realidad es todo aquello que está mal narrado, que está mal construido. Siempre asociamos, claro, parte de la ficción es la imaginación y siempre asociamos la imaginación como la mentira, como aquello que contamina de falsedad lo que se cuenta. No es cierto, la imaginación forma parte, es una parte esencial de la realidad. Y además es un instrumento de búsqueda, es un instrumento hermenéutico. La ficción no es un desvío, la ficción es una búsqueda. Y bueno, voy a dejar también que digan algo mis compañeras, pero vamos, yo defiendo lo que he dicho desde el principio, defiendo radicalmente que no existe tal frontera, que todo es ficción. Me tocaba hablar a mí, pero son mis amigos, así que los vamos a perdonar. Son los más puntuales, imagínense. Yo, no sé, me gustaría poder decir que todo lo que ella dijo, yo también, todos los agradecimientos, la explicación y tal. La verdad es que en un momento me quedé tan maravillada con la pregunta que me quedé paralizada. O sea, me encanta, nunca había pensado en trasladar esa pregunta a ese terreno entre la ficción y la realidad. Parece mentira, ya sé. Bueno, y mi agradecimiento a Claudia ya es algo bueno. Y a ver, porque lo que pensaba al respecto, ya que he estado rumiando el tema, bueno, no lo había pensado así como esa frontera que se difumina, digamos, pero si tuviera que definir esa frontera, bueno, pensaba en, hay un, bueno, ya saben, hay el famoso graffiti este que dice, en la vida todo pasa por algo, ¿no? Y alguien le puso abajo por idiota, por ejemplo. Y a mí me encantó ese graffiti. Y no, sobre todo me encantó lo que le pusieron abajo. Porque me hizo entender, creo yo, vamos a ver, que contamos historias para tratar de comprobar que todo pasa por algo. En realidad, pensamos que una historia está bien contada si al final decimos, ah, todo pasaba por algo. Digamos, cuando algo pasa por nada, pensamos que la historia está mal contada. Entonces, lo que creo es que la ficción es, es ese deseo de querer creer que las cosas pasan por algo. Eso es como mi, es decir, decía Freud, miren, yo aquí citando a Freud, que el ser humano lleva muy mal el absurdo. El ser humano no acepta el absurdo. Eso como que nada pasó por idiota, por ejemplo, no. Y eso no sería un absurdo. Entonces, es en el fondo un acto muy moral, digamos, querer, contamos las historias para demostrar que pasa por algo. Y quiero decir que eso es algo moral. Es un deseo de comprobar, no sé, que hay causas y consecuencias. Esa es la que creo que es la mayor división entre ficción y no ficción. Es decir, la ficción que construimos es darle sentido a algo que, o sea, no quisiera decepcionar, pero tal vez no lo tiene, digamos, ¿no? Eso pensaba a este respecto. Bueno, yo solo quiero decir que es muy emotivo para mí que estemos haciendo Centroamérica cuenta en España, que estemos aquí en la Casa de América, que Claudia esté exilada junto conmigo en esta situación tan difícil de Nicaragua, pero que la palabra sigue, la cultura sigue, y que ese es un canto a nuestra identidad nacional que viene de la fuente de palabras de Rubén Darío, ¿no? Y de todos los grandes poetas que han seguido esa estela brillante en nuestra literatura. Yo quería leer y traje una cita de... Espérate que se me sale el entierro de la reina. A ver. Al lector se le llenaron... Esta es una cita de Ángel González que dice Al lector se le llenaron de pronto los ojos de lágrimas y una voz cariñosa le susurró al oído ¿Por qué lloras si todo en ese libro es mentira? Y él respondió Lo sé, pero lo que siento es verdad. Qué hermoso, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, bueno, yo estoy de acuerdo con Nuria que siempre hemos hablado de las mentiras, ¿no? La verdad de las mentiras, se habla de eso, pero yo sí creo que no hay mentira. Yo creo que lo que hay en la ficción es la capacidad del escritor o la escritora de tener un punto de vista, o sea, de estar metido en esa historia. Como hablan en la física, ¿no? Cómo cambia la situación, la distancia, la luz, etcétera, dependiendo del observador. Entonces, lo que hay, pienso yo, en la novela y en los trabajos de ficción, es precisamente la presencia del escritor como observador. Porque tenemos dos elementos de permanencia en la literatura. Uno es la belleza, ¿no? La belleza, podemos gustar de una obra literaria porque es como una balsa que nos va llevando por el río de la vida y nos va moviendo árboles, pájaros, etcétera. Es esa belleza que es capaz de transmitir la palabra. Y por otro lado, la identificación. Esa identificación es mágica. O sea, cuando alguien, cuando uno ya escribe y te dice a alguien, me sentí representada o escribiste eso y eso es lo que yo pensaba. Ese es como el mayor regalo que le pueden dar a uno porque entonces hay esa capacidad de comunicación de la literatura. Eso no es mentira. O sea, eso no es porque es mentira, sino porque uno está tratando de llevar al universo humano lo que sucede constantemente. Lo que pasa es que vos agarrás una situación y sos capaz de observarla. Y entonces el que está leyendo también está observando, está viendo que estás poniendo una escena o una situación en esa realidad imaginaria, pero que en realidad sucede. O sea, que no sucede exactamente de esa manera, pero que sí sucede. Entonces, para mí la otra cosa interesante que dijiste, y perdóname que nos salimos de tu pregunta, la frontera, yo no lo vi así como frontera migratoria, pero efectivamente, por ejemplo, yo agarré en las fiebres de la memoria una historia que es parte, cuánto es ficción y cuánto es realidad. O sea, este señor que un ancestro supuestamente mío que llega a Nicaragua se llama Choazel de Pralán, que es el apellido exotiquísimo que tenía mi bisabuela, y resulta que la historia es que era un duque francés que llegó huyendo a Nicaragua montado en un barco de la Compañía del Tránsito del Comodoro Cornelius Vanderbilt, y se quedó ahí y se escondió en Matagalpa, que es un pueblito en el norte de Nicaragua, y que ahí se enamoró de Margarita Arauz, que era esta mujer guapísima, que se había quedado viuda, y resulta que de ahí viene la familia de mi bisabuela. Y todo el mundo cuenta el cuento, y yo agarré ese cuento, empecé a investigar, y lo fui convirtiendo en realidad porque me pareció interesantísimo la idea de un tipo que es noble en Francia supuestamente, y que porque lo acusan de haber asesinado a su esposa, se tiene que hacer el muerto, o sea, el rey le ayuda a salir de Nicaragua, él pretende que está muerto, y o sea, empieza de cero. Tiene que dejar atrás su clase, su nobleza, todo eso, y reinventarse. Y entonces yo me puse a pensar, ¿cuánta gente no se reinventa en estas enormes migraciones que tenemos ahora? ¿Cuánta gente no inventa su pasado si no le gusta el que tiene? O sea, es realmente, ahí es donde la ficción y la realidad como que se hermanan, ¿no? Porque cuánta ficción no tenemos en nuestras propias familias, ¿no? Entonces eso me pareció interesante. Claro. Creo que no se han ido para nada del terreno de la pregunta, porque mi segunda pregunta va hacia esto, ¿no? En la obra de ustedes, muy singular y muy diversa, dependiendo de cada una de las voces autoriales, yo siento una contaminación entre la realidad y la ficción, y lo digo contaminación no como un término peyorativo. Creo que históricamente lo puro, ¿no? Ha tendido a tener este lugar privilegiado dentro de la cultura, pero todos estos recovecos intrincados que también son la identidad centroamericana, ¿no? De lo contaminado, lo ambiguo, estas historias escondidas que todos tenemos en nuestras familias, son parte de la realidad y parte de la ficción, ¿no? Yo creo que todos los centroamericanos tenemos un familiar de la nobleza caído a menos en las sierras centroamericanas, o sea, es parte de las ficciones que nos habitan a todos. Entonces, me parece particular, digamos, este diálogo que tiene cada una de la obra de ustedes de la realidad y la ficción. Pienso, por ejemplo, en El País Bajo Mi Piel, ¿no? ¿Cómo hay, qué tanto se alimenta, ¿no? Esta Yoconda escritora de esa Yoconda ficcional, ¿no? O qué tanto hay de Catalina Murillo en Eloisa Vertical, en esta Catalina que narra su periplo en Galicia, detrás de una mujer que se dice que está loca, ¿no? O qué tanto hay en Balearia, ¿no? De que es la crónica de viajes, ¿no? De un espacio completamente exotizado y privilegiado dentro de una mirada turística, desde una española, ¿no? Entonces, quisiera preguntarles, mi siguiente disyuntiva, ¿no? Alrededor de la obra de ustedes, es cómo sienten estos diálogos, ¿no? Cómo sus voces autoriales dialogan con esta realidad y con esta ficción para producir estos artefactos literarios que cada una de ustedes produce. No sé si querés empezar vos, Yoconda, que fuiste la última en conversar antes. ¿Cómo dialogamos con los artefactos literarios? Me encanta la pregunta. Mira, no sé, realmente hay un impulso en la escritura que para mí es absolutamente misterioso. O sea, realmente ponerse a pensar cómo uno dialoga, porque realmente uno es lo que está escribiendo. En cierto modo, la escritura te posee y te trasciende. Porque muchos escritores dicen, es como una voz que se oye, es verdad. O sea, cómo uno busca sus temas. Yo, por ejemplo, tengo el tema que me importa mucho de las mujeres, ¿no? Me importa mucho que las mujeres contemos nuestra historia. Me importa mucho que las mujeres aparezcamos como sujetos de nuestra historia y no como objetos, porque la construcción del yo femenino ha sido hecha a través de la literatura que han escrito los hombres. Hasta el siglo XIX no aparecieron las grandes escritoras que fueron empezando a cambiar eso, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho esa relación que tengo yo después con los personajes, ¿no? Porque de repente el personaje ya se vuelve otra cosa. ¿Cómo sucede eso? Que digan las demás, porque yo no tengo ni idea. Esa es la pregunta. ¿Cómo sucede eso? No, me interesa… Bueno, sí, por ahí, bueno, no aspiro a tanto. Pero me interesa pensar cómo hay un diálogo entre ficción y realidad. Yo también creo que la realidad afecta a la ficción y que la ficción afecta a la realidad. Incluso a mí me interesa más la ficción. Ya yo estoy un poco cansada de la realidad. Creo que todos estamos, todas, estamos un poco cansados de la realidad. Entonces, creo que es interesante pensar desde ahí, digamos, estas voces autoriales a partir de los artefactos literarios que son cada una de sus obras, ¿no? Arranca, Luria, Luria. Bueno, lo mío va a ser breve, así mejor, y así no quedó. Pensaba en una cita que además no estoy segura si es de dos pasos, que decía mucho de lo que vivo tiene que ver con lo que escribo. Me encantaba. Creo que para mí esa expresión debería resumirlo todo, pero si no lo resume, me identifico con lo que dice Yoconda, que es un proceso que sucede, tal vez, si no había hecho tanto conciencia desde esa manera de leerlo. Y ya. Bueno, el problema es que estamos todas de acuerdo entre nosotras. Exactamente, por eso me quería adelantar. Bueno, yo sigo diciendo que la realidad, en realidad, está al servicio de la ficción. Y creo que basta coger la disciplina más apegada a la realidad que puede ser dentro de las disciplinas de letras, que es la historia, y la historia es pura ficción. La historia es interpretación. Todo lo que hacemos, todas nuestras historias, lo que escribimos, lo que contamos, son interpretaciones de la realidad. Y en la interpretación hay un componente de ficción. Pero es que creo que hay que reivindicar el valor que tiene de ampliación de la realidad y realmente de conocimiento de la realidad ese valor que tiene la ficción. Antes decía Yoconda que ella está muy interesada en valorizar el papel de las mujeres. Bueno, como seguro que Catalina también y yo, por supuesto. Y efectivamente, cuando decía eso Yoconda, ella hablaba que realmente las mujeres han sido una ficción. Prácticamente hasta hace dos días. Las mujeres hemos sido una ficción masculina. Hemos sido una ficción. Las obras literarias están llenas de ficciones de lo que son las mujeres. Y el problema es que realmente eso, hasta hace dos días, nosotras no hemos reaccionado buscando un lenguaje dentro de un lenguaje que ya nos venía dado, que es un lenguaje absolutamente masculino, con unas categorías masculinas, unos roles masculinos, unos estereotipos de género ya muy concebidos. Hasta hace dos días no hemos reaccionado buscando un nuevo lenguaje que permita tener un nuevo relato, una nueva ficción. Exactamente. Una nueva ficción. De acuerdo. Y estoy de acuerdo con la cita de dos pasos. Todas las citas de Catalina son muy buenas. Voy a poner una tasa de citas, ya sabes. Bueno, yo tengo una cita buenísima, que es de Picasso, que dice, el arte es una mentira que revela la verdad. Y dice él, mira, desde el punto de vista del arte no hay formas concretas y abstractas, solo hay formas que son mentiras más o menos convincentes. Es indiscutible que tales mentiras son necesarias para nuestra mente, pues a través de ellas formamos nuestro punto de vista estético de la vida. Eso es bien interesante, pues y profundo, ¿no? Porque cómo formamos el punto de vista estético de la vida a través de todos estos artefactos literarios o artísticos, las pinturas, la música. O sea, hay un lenguaje bien profundo entre el arte y el ser humano, ¿no? Que es un lenguaje extraño porque no cumple ninguna función. Si uno se pone a pensar cómo lo prácticos que somos en la vida, tenemos que comer, vestirnos, tener techo, pero el arte como tal no llena ninguna de esas necesidades del ser humano. Entonces, y sin embargo, es profundamente necesario. Entonces, y además no solamente es profundamente necesario para el que lo recibe, sino para el que lo hace. Entonces, realmente hacerlo tiene que ver con una necesidad de comunicar, pero en un nivel como para que nos entendamos profundamente. Es una conversación del alma, ¿no? De ese espíritu extraño, ¿no? De esa no materialidad del ser humano. Y yo no soy religiosa, ¿verdad? Estoy hablando de una cosa que para mí es misteriosa también, pero que sí creo que la belleza, por ejemplo, ¿qué sentido tiene la belleza? No es necesaria. Y sin embargo, ¿cómo vibramos con la belleza? Qué importante que es la belleza y qué importante que es crear belleza. Cuánto esfuerzo no se hace, cuánto esfuerzo no ha hecho la humanidad por crear y compartir la belleza. Y eso tiene un sentido profundo, ¿no? Y eso es lo que dice Picasso, ¿no? La estética. ¿Qué papel? Por eso yo creo mucho en las mujeres, porque las mujeres tenemos una vocación de belleza muy grande. Miren, cualquier casa es diferente si la habita un hombre solito que si la habita una mujer. O sea, los jardines, son grandes jardineros. Ahí me va a regañar mi marido, pero también hay una cosa de querer hacer un ambiente, ¿no? Eso es más femenino que masculino. Hay una cosa que dijo ella que me fascinó, que dijiste. Que decías, si no le gusta su historia, reinvéntela, ¿no? Invéntela. Eso me encantó, porque ahí sí que creo, ahí sí podría entender belleza, la belleza de la que estás hablando aplicada a la narrativa familiar, ¿no? Es como, ahí sí que es muy diferente. Uno podría contar su propia historia viéndose como una víctima, o podría contar su propia historia, bueno, eso además les puede pasar incluso en el cotidiano sin necesidad de escribirlo. Hay días que la vida entera de uno parece maravillosa y hay días en que no tanto. Pero es una narrativa y es una belleza y es una identificación, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. La escritura viene a crear, bueno, en el margen este, ¿no? Como cuento mi historia depende de cómo la vivo, de cómo la… Ah, eso sí, definitivo. Bueno, otro aspecto que me parece muy interesante de la literatura de cada una de ustedes es este componente que mencionaban, ¿no? Esta postura casi política, ¿no? Dentro del espacio literario, y bueno, y creo que esto hace referencia a lo que decía Walter Benjamin alrededor de la historia con H en contraposición a las memorias, con minúscula y en plural, ¿no? Cómo hay un discurso del vencedor y que la ficción se ubica en todo ese espacio liminal y espectral del vencido, ¿no? Y cómo muchas veces ese discurso de la realidad, desde esta liminalidad, o sea, desde aquellos que han perdido una batalla, que han perdido en el proceso de colonización, que han perdido en la migración, realmente escuchan, encuentran en el espacio de la ficción ese mecanismo para narrar esa forma que viene a desafiar la historia oficial, ¿no? Esto liga directamente cómo en nuestras literaturas centroamericanas, pienso, por ejemplo, en el trabajo de Yoconda, en el trabajo de Catalina, bueno, y en tu trabajo mismo, en los conflictos que en este momento hay en Centroamérica, ¿no? En cómo la literatura nicaragüense está luchando en contra del régimen de Daniel Ortega, ¿no? Cómo la literatura costarricense está denunciando el neoliberalismo cada vez más presente y que está contaminando y que tiene en una condición muy precaria el contexto costarricense, ¿no? Y cómo las narrativas españolas también están demostrándonos cómo el ascenso de grupos de poder con ideas fundamentalistas ponen en peligro también, digamos, esta pluriculturalidad que hay en España. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de estos contextos marginales, precarios, violentos, están presentes en su obra y cómo sienten ustedes que ustedes reescriben esas memorias, ¿no? Desde su propia buen narratío. Bueno, si quieres empiezo yo, que soy la única que no soy centroamericana, pero como en Centroamérica existe siempre la fantasía de que tienen un noble venido a menos, yo tengo un noble nicaragüense venido a menos, lo acabo de decidir, es una afición, ¿no? Eso tenemos todos. Así que en nombre de mi noble nicaragüense voy a hablar. Yo creo que básicamente lo que hace la literatura, en cualquier dimensión que uno elija, es de construir, a través de tu propio lenguaje, de construir los relatos falseados, mal hechos. Tú mencionabas en España los grupos fundamentalistas, grupos de extrema derecha, grupos nazis. Bueno, la mejor forma de combatirlos es demostrar la falsedad de ese relato. El hecho de que el relato está mal construido porque se basa permanentemente, no tiene coherencia, no tiene sentido. Nada más importante para una escritora, en este caso para nosotras, que el relato tenga verosimilitud, que es la verdad de la ficción, la verosimilitud. Y además, realmente la verosimilitud es la verdad a escala humana, porque la verdad es imposible. Entonces, nosotras sí buscamos que nuestros relatos, buscamos siempre que el relato tenga verosimilitud, que tenga un sentido, aunque sea un sinsentido, lo que decía antes Catalina. Y la mejor forma de poner en evidencia discursos de ese tipo es demostrar que son muy endebles y muy peligrosos. ¿Cuál es la trama del populismo? ¿Por qué funciona? Bueno, todo eso, efectivamente la escritura tiene siempre una dimensión política. Da igual que sea una escritura comprometida oficialmente o no, la escritura es política. Uno habla siempre a partir de una interpretación, de una cosmovisión. Para vosotras. ¿Cómo era la cita de Ortega y Gasset que está en tu libro La Impostora? Sí, dice, es que esa cita me encanta. No me la sé de memoria. Y a mí no me acuerdo, imagina. Pues dice algo así como que todos los quehaceres humanos están condenados al fracaso y que el destino del ser humano, que es su privilegio y es su honor, es que todos sus afanes, que todos sus quehaceres son siempre afanes utópicos. Y que todos salimos a la lucha con la herida ya en la sien, que es maravilloso. ¿Con la herida? Ya en la sien, con la sien herida. Y aunque entonces me equivoqué, no era esa y no traía el libro. Se dirán que tiene que ver. No, es que no había algo de que el Estado, el que tiene el poder genera un discurso. Cada Estado genera el discurso, el lenguaje apropiado para la dominación suya. Pues esa no sé si era de Ortega, pero venga, para Ortega. Pues sería de Gasset, como decía el otro. Bueno, entonces, a ver, que me desconcentré yo misma. Estábamos hablando de los discursos de la violencia. Fue algo que para mis citas no me acuerdo quién era, pero esto además fue un político aquí en España. O sea, que espero que alguien se acuerde. Yo no me acuerdo quién fue, pero digamos que el dominador y el que tenía el poder decía, venga ya, hay que pasar página. Y el otro le respondió, es un político importante, el otro le respondió, bueno, digo yo que antes de pasar página habrá que leerla. Eso me parece genial. Y yo me fui más allá y además lo usé como un lema para mis talleres. Dije, y antes de leerla habrá que escribirla. Es decir, sí, realmente creo eso, ¿no? Es como genera tu… exacto, bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, la psique pasa por… la psique es lenguaje, digamos, ¿no? O sea, pasa por generar el discurso que te permite, si acaso, pasar página un día, ¿no? Claro. Me gusta mucho una cita que vos dijiste en una conferencia, en una entrevista, que te preguntaron cómo era haber nacido en el país más feliz del mundo, ¿no? En el paraíso. Y contestaste, una cosa es visitar el paraíso y otra cosa es nacer en él. Creo que la mejor definición de lo que significa ser costarricense o esos mundos idílicos que la gente elucubra alrededor de nuestros respectivos países. Yo como costarricense me siento completamente estafada, ¿no? Porque obviamente Costa Rica no es esto, ¿no? Entonces, tu literatura un poco a eso también, ¿no? A venir a desmentir, tiembla memoria o maybe Managua, ¿no? Estas búsquedas que a veces tenemos, ficcionales completamente, ¿no? De que vamos a encontrar un lugar paradisiaco donde hay violencia, donde hay corrupción, donde hay conflictos políticos que nos tienen en crisis realmente, ¿no? Y yo me siento profundamente envidiosa de las costarricenses. Ya quisiéramos tener una Costa Rica y Nicaragua. No, mira, eso de la violencia es bien interesante porque yo lo que he notado en la literatura contemporánea, especialmente de las mujeres, es una gran dosis de violencia, o sea, de reflejar la violencia, no de que ellas sean violentas, pero que hay como una necesidad de vomitar, de vomitar todo eso que nos hemos ido tragando. Yo, a mí no sé si me gusta o no, ¿verdad? Porque hay también una… a veces me preocupa que se quieran salir del lenguaje femenino. O sea, si hay un escape en esa búsqueda de la violencia, de lo que teníamos la generación anterior, digamos, que fuimos muy castigadas por haber asumido un lenguaje de la casa, de la sexualidad, de la feminidad, o sea, porque muchas de nosotros nos llamaron la literatura light, que no escribíamos nada que valía la pena, que éramos todas como novela rosa, o sea, como que el amor y las mujeres eran otra categoría. Incluso en las editoriales, de alguna manera, existe la literatura femenina, aunque no lo digan, existe ese cliché y esa necesidad de que haya ese lenguaje del amor, todo lo tiran a literatura femenina. Y entonces hay una reacción, pienso yo, crítica y también real, porque no estoy hablando… creo que hay una realidad que necesita ser contada, que es la realidad de la violencia, del terror, de la pobreza, de todo eso, que se ha contado. O sea, ahora estaba haciendo una entrevista que me preguntaban si los indígenas aparecen en la literatura de América Latina y aparecen. O sea, yo creo que aparecen mucho más en la literatura que han aparecido en las noticias o en la realidad política de los países. Entonces, todo eso me parece que tiene que ver con una… esa necesidad de la literatura también de responder a la realidad y de tratar de reinterpretar la realidad y de tratar de analizar la realidad. Porque una de las cosas que a mí me impresionó cuando empecé a escribir novela fue darme cuenta que yo tenía que saber de mí misma cosas que no sabía. O sea, cuando empezás a describir a alguien y querés describir a un hombre machista, por ejemplo, entonces tenés que saber qué es el machismo para vos, cómo es ese hombre machista, qué es lo que te imaginás. O sea, son cosas que uno después ya hace como automáticamente una vez que… pero que en la primera novela yo me acuerdo cómo es esto que quiero decir, ¿no? Cómo es esto que tiene que pasar por mí, por mi propia concepción y después tengo que ser capaz de ponerme en los zapatos de otra persona que no tiene la misma… pero yo tengo que saber qué pienso yo para poder contradecir o a estar de acuerdo con algo que un personaje va a decir, ¿no? Tengo que tener un… es lo que decía antes, ¿no? El punto de vista del observador. Ahí está el escritor y no me acuerdo quién decía, pero lo magnífico de un gran escritor es que desaparezca. O sea, que cuando estás viendo la obra, no estás pensando qué gran trabajo ha hecho esta persona, sino que la obra sea lo que realmente te mueve, ¿no? Que lo que estás leyendo no sea, ¡guau, qué gran manejo tiene este hombre! O esta mujer sobre el lenguaje y la gramática, sino que no sea una exhibición personal de gran erudición o de grandes atributos narrativos, sino que la historia sea lo que te mueve, ¿no? Un aspecto que me parece importantísimo que creo que tenemos que conversar en los minutos que nos quedan es esto de la construcción de personajes femeninos e incluso de la misma voz de las escritoras, ¿no? Afortunadamente vivimos un periodo histórico en el que yo creo que el trabajo de las mujeres se visibiliza más que antes. O sea, yo todavía me crié con un canon masculino y tuve que hacer obligatoriamente un ejercicio personal de desmasculinizar mi canon e ir a buscar qué mujeres me interpelaban, ¿no? En el cual están todas ustedes, debo decirlo. Me emociona mucho estar acá porque son escritoras muy leídas y admiradas, ¿no? Entonces creo en esta posibilidad de que tenemos las mujeres en este momento, pero bueno, creo que también es una cuestión de educarnos entre nosotras de cómo se construye o se deconstruye, más bien. A mí no me gusta pensar en términos de canon, pero cómo deconstruimos ese canon, ¿no? Sumado al hecho de que, por ejemplo, ustedes son escritoras centroamericanas, ¿no? Tenemos la doble marginalidad de venir de un contexto que muchas veces no es considerado dentro del espectro de la literatura en castellano, ¿no? Entonces, porque yo quiero saber, porque soy muy cotilla y porque me imagino que los y las que están acá también les interesa saber, yo quisiera saber si en algún momento ustedes tuvieron que deconstruir este canon y formar su propio canon. O sea, quiero saber qué autoras específicamente han sido coyunturales en su escritura y qué autores centroamericanos ustedes le recomendarían a la gente que está acá que deben de leer para conocer nuestro contexto literario. Bueno, empiezo yo. Yo voy a, como tengo lo antepasado, me siento completamente aludida. Directamente voy a recomendar a Yoconda y a Catalina, no me voy a ir más lejos. Y yo creo que a mí me pasó exactamente igual que a ti. Yo he sido educada en un canon masculino, un lenguaje masculino, la literatura estaba toda escrita por hombres, pero no solamente la literatura, los jurados eran masculinos, los críticos eran masculinos, los premios se daban mayoritariamente a los hombres, en todos los ámbitos de la cultura. Da exactamente igual, literatura, traducción, cine, da igual. El porcentaje de mujeres es excepcional, es muy pequeño, no es para nada representativo. Y sí, tuve que hacer el esfuerzo. De repente, además, lo hice cuando tomé conciencia de, si me entrevistaban y me preguntaban qué autores me habían gustado, o qué autores me influían, o qué autores me llevaría a una isla de cierta equilibrio, daba igual que yo tuviera autoras que me gustaban mucho, que hubiera leído, que había leído con admiración, que las tenía en casa conmigo, inmediatamente a mi cabeza venían nombres de varones. Es impresionante. Y hubo hasta un momento en que tuve que empezar a escribir, a hacerme listas. No, no se me va a olvidar. No se me va a olvidar cuando me digan que a mí me gusta, me gusta, bueno, aparte de ellas, que acabo de decir, que me gusta Claro Obligado, que me gusta Siri Husbet, que me gusta Rebeca Solnit, que me gusta Undati Roy. No, era como, tengo que citarlas, porque mientras no se citen, lo que estoy haciendo con mi discurso es normalizar la invisibilidad. Y esa invisibilidad es anormal, es políticamente incorrecta. No se trata de eliminar, por supuesto, a los autores. Por supuesto que no. Pero es un canon incompleto. Ese canon se ha quedado viejo. Simplemente está incompleto. Y hay que ampliarlo, porque la experiencia que refleja ese canon está limitada. Y el canon, lo que está pidiendo a gritos, es la voz de mujeres. Antes, si yo con esto termino, personalmente, yo no tengo problemas en construir personajes femeninos y tampoco tengo problemas en construir personajes masculinos, porque he vivido en una cultura totalmente masculina. He leído, he tenido jefes, he tenido un padre que era el padre en la cabeza de la familia, he tenido un hermano que tenía también un protagonismo. No, no me resulta, me resulta muy familiar los personajes masculinos. Lo que sí que creo que es preciso es ser consciente de crear una voz, una voz y escapar del peligro que está siempre ahí. Claro, como está tan normalizado, se ha hecho costumbre, de escapar del peligro del estereotipo, de ponerle freno. Y ahí sí que tienes que estar vigilando. Pero bueno, eso es parte de la tarea de una escritora, cuidar su voz y afilarla y depurarla. Y que si te vas a una isla desierta, a lo mejor, mejor llevarse un manual de cómo sobrevivieron. Eso nunca lo había pensado. A veces, Dostoyevsky en ese momento, ¿no? Pensaba eso. Bueno, también la verdad es que para mí parece mentira, pero ha sido casi una revelación muy reciente lo del cambio en el canon o como sea. Estaba viendo, ¿ustedes se acuerdan de una película La Princesa Prometida? Sí. Bueno, de hecho. Buenísima. Sí, ¿la has vuelto a ver? Bueno, hace años. Ajá, exacto. Malísima. espérame adelante, al final esto es una construcción narrativa. Me sentí a verla con mi sobrina de 10 años y entonces yo, bueno, le encantó lo de Mayiné mi nombre es Iñigo Montoya, mataste a mi padre, todo, vamos muy bien, vamos muy bien y no sé si recuerdan que al final él está, él está envenenado y el el, ¿verdad? Siempre hay un el, el príncipe, por demás rubio, hablando de diversos cánones, ¿no? Está así, no se puede mover y ella está ahí frente a él viendo lo que le pasa y entra el malo malísimo y dice mi sobrinita, bueno, pues ahora sí ya ella tiene que agarrar el cuchillo. No lo agarra, no, no, él como puede, finge frente al otro. Yo dije, ahí está el cambio, ahí está el cambio. O sea, nosotras no vimos historias, o sea, hoy día las mujeres agarran el cuchillo y lo que haga falta. Entonces, claro, pero es, ah, ah, no, sí, ya, No me acordaba. No, no, y te digo, de verdad, la ves ahora y se dice, sí, mira, ella, la rubia, va todo el tiempo con su vestido, va sentada en el caballo de medio lado y todo, puras inoperancias, como me dijo. Y también, respecto a lo de ser centroamericano, eso es algo también, con el tema de la migración y tal, me pareció súper interesante que nos dijo un niño, bueno, este era creo que boliviano o ecuatoriano, que recién había, su familia ha venido a vivir a España, esto es impresionante, y él vivía en el campo y tal, y entonces de las primeras cosas que él dijo en el centro, él dice, es que yo no sabía que yo era pobre. Genial. Ay, qué maravilloso. Exactamente. Entonces, pues, sí, por eso que decías, como, yo creo que a mí me pasó que yo no sabía que yo era mujer, ya después me di cuenta, es después que me he dado cuenta que tuve que pasar por una cosa que se llama hacerse mujer, es terrible, y peor el interin ese de señorita, o sea, eso no se lo deseo a nadie. O señora, cuando de repente pasas de señorita a señor y ya, te sentís que ya te tiraron mal. Eso cuando pasó, eso no sabías. Ay. Qué iba a decir yo, algo se me ocurrió ahorita pero se me fue. Pero la, bueno, el canon como tal, yo realmente no sé, yo creo que yo desafié bastante el canon, pero no me di cuenta que lo estaba haciendo. O sea, yo me di cuenta del efecto, hasta que el efecto, de repente todo el mundo se escandalizó y me vio como que era una, quién sabe, como una Brigitte Bardot tropical, que salía caminando todo, los hombres me quedaban viendo. Entonces, realmente, a mí me salió de fábrica, como digo yo, fue de fábrica, pero me di cuenta cuán importante era y cada día me doy más cuenta, o sea, realmente, la importancia de violentar ese canon. pero hay otras escritoras que lo han hecho, bueno, la Virginia Woolf, que es mi ídolo, esa mujer fue fundamental para cambiar la visión, ese ensayo del ángel del hogar es extraordinario y además realmente eso que te dice ella, estoy escribiendo y empiezo a escribir y de repente me pongo a pensar, me sale aquel como especie de la, ¿cómo es que se llamaba? La campanita de Peter Pan que le dice, no digas eso, vas a escandalizar que van a pensar de vos, o sea, esa voz interior que está profundamente metida en las mujeres de cómo nos van a leer, ¿no? Pero yo creo que ir rompiendo todo eso y se está haciendo, yo pienso que sí se está haciendo, yo pienso que todavía no se ha hecho tanto como pienso que debería hacerse porque, por ejemplo, yo escribí un personaje masculino en La Fiebre de la Memoria y me lo han cobrado, o sea, no había entrevista que yo diera en esa gira de promoción de ese libro que no me preguntaran por qué había escrito como hombre y no me, y me cambiaron el título, o sea, realmente en la editorial me dijeron no se puede llamar el hombre que murió dos veces, ese era mi título, no, y en Alemania que me han publicado todos los libros que he escrito, no me publicaron esa novela porque dijeron que no era yocondiana, entonces uno se pone, te das cuenta, o sea, y cuántos hombres no han escrito como mujer y mujeres también han escrito, o sea, pero ya te meten, si vos estás tratando de romper el canon, tratando de poner una mujer que tiene menopausia, que tiene la regla, que tiene esto, que tiene, que quiere su cuerpo, que tiene deseo, uy, uy, cuidado, no, ahí es, cuídate, eso es otra cosa, eso es una literatura para un pequeño sector y es mentira, si el 70% de las lectoras son mujeres y yo creo que en Centroamérica hay otra escritora que a mí me encanta que es la Ana Cristina Rossi que también ha hecho un rompo, un arroto y a Anistarú porque vos preguntabas del libro, ¿no? A mí realmente Ana Cristina Rossi tiene un libro que se llama María a la noche que es tremendo y Limón Blues, Limón Regué y la Ana Istarú esa poesía de Estación de Fiebre que es una poesía erótica, bellísima, tiene un poema que se llama Pene de Pana y entonces al marido le decían Pene de Pana, esas son las cosas que pasan y hay otra mujer ecuatemalteca que se llama Ana María Rodas que yo le debo una gran deuda que escribió los poemas de la izquierda erótica en los años principios de los 70's que es tremenda esa tiene una aguda con un cuchillo o sea, le estaba furiosa porque el marido se le fue con otra y lo acabó pero además lo acabó lo acabó no al marido acabó a toda esa sociedad que tenía esa doble moral con las mujeres y entonces ella hace un poema que se llama Nací a tal hora tengo dos hijos tres perros hago el amor y después lo cuento es buenísima esa les recomiendo yo que las busquen claro es difícil hallarlas pero vale la pena leer esas mujeres además bueno yo voy a contestar yo me pregunto y me respondo a mí misma además de recomendarlas a ustedes que son autoras maravillosas en España pueden encontrar por ejemplo Mujeres en la Alborada de Yolanda Colón una crónica acerca de todo el conflicto político en Guatemala en los 90's también pueden conseguir a Claudia Hernández una escritora maravillosa salvadoreña y su novela Rosa Tumbaquema acerca del conflicto político en El Salvador y de La Casa hay que hablar de último pero siempre hay que hablar y esta vez bien El Despertar de Lázaro de Julieta Pinto que es un texto que se ha recuperado acá en España de la mano de firmamento de editores así que bueno invitados e invitadas a buscar estas joyas de la literatura centroamericana junto a los libros de ustedes no sé si tenemos un momento para preguntas del público sí no sé si alguno o alguna quiere preguntar menos de 10 minutos si no yo tengo muchas preguntas porque yo soy muy preguntona pero ojalá que alguno o alguna quisiera preguntarles alguna cosa soy nicaragüense y creo que estoy súper emocionada porque realmente para mí es importante la literatura y particularmente aquí es literatura que cuando hemos sido más chiquitas nos han influenciado en el caso de los textos de Yoconda efectivamente pues eran como obligatorios leerlos no soy muy buena o sea no puedo hacer un comentario de literatura porque no lo soy soy cientista social y desde ahí sí me interesa ver un poco lo que se produce en Centroamérica o la mirada sobre Centroamérica y lo que yo o sea están hablando de si es ficción o no es ficción yo creo que las ciencias sociales que estudiamos también son ficcionales la economía es una ficción sin embargo está anclada la realidad y yo creo que las fronteras de las que ustedes estaban hablando son muy reales para un montón de exiliados políticos que no tienen el privilegio ni de raza ni de clase que tienen aquí las exiliadas y que y que y son acogidas por el Estado español entonces sí es bien interesante ver esa mirada o sea que yo quería preguntarles cuál es la reacción de yo también aquí estoy deprivilegiada porque tengo un documento pero yo tengo también familia amigos que están aquí perseguidos y no pueden trabajar quisieran escribir y no pueden escribir porque si es cierto que de Virginia Wallace es importante y ella cuando habla de que es importante tener una habitación propia no todas las mujeres la tienen ni las indígenas ni las afros entonces ellas no han podido escribir entonces de cómo la interpela a ustedes el privilegio de raza y de clase que tienen para estar aquí para hablar de las mujeres porque claro hay un momento en el que para mí estas lecturas son importantes pero hay un momento en el que me quito el velo de la modernidad para poder leer qué se ha construido o sea ya nos dijeron repúblicas bananeras ya nos dijeron un montón de cosas a las mujeres centroamericanas y aquí cuando se nos quita o sea empezamos a tener conciencia del racismo pero muchas mujeres no hay necesidad de salir de Nicaragua o de El Salvador o de Guatemala o de Costa Rica para vivir el racismo digamos y esas narrativas son importantes de contar cómo dialoga lo que ustedes están planteando con la gente que realmente no es una ficción no tener papeles en este país o en Costa Rica o donde sea ¿verdad? Gracias Pues a mí no me interpela para nada te lo digo sinceramente porque yo creo que cada quien en su momento de la historia tiene que hacer lo que le toca y no siempre vamos a hacer lo mismo o sea llega un momento en que vos tenés un privilegio estoy absolutamente clara de que he sido privilegiada en mi vida pero creo que también he tratado de devolverle a la sociedad lo que yo recibí como privilegio la educación etcétera etcétera y se lo trato de seguir devolviendo pero no se lo voy a devolver no sé de la misma forma creo que nosotros yo por ejemplo hablé de los indígenas en mi primera novela recuperé la historia de Nicaragua indígena de lucha que no se sabía que existía o sea y la mujer que se mete a la guerrilla y o sea realmente hay todo un trabajo que nosotros hemos hecho que ahorita estamos haciendo porque yo he estado en cosas para que las inmigrantes tengan papeles he estado en podcast o sea realmente nosotros aquí como exiladas privilegiadas estamos haciendo cosas esto es hacer algo entonces realmente a mí me parece que tenemos que tener una actitud más abierta y no siempre ver esa separación porque no realmente estamos muchas las personas que están metidas en el arte yo pienso que tienen un corazón y que tienen un deber y una responsabilidad social y eso es lo que uno hace escribiendo lo que decía Nuria de la escritura es política no siempre todos podemos hacer lo mismo y entonces nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo mejor que podemos hacer con nuestro instrumento es como una casa vos no podés hacer que todo el mundo ponga ladrillo hay gente que va a repellar las paredes hay gente que va a pintar los techos entonces nosotros hacemos uno de esos trabajos uno de esos trabajos fundamentales para que Centroamérica para que nuestra gente sea conocida ¿no? hay que pensar en eso a mí sí me interpela ¿a dónde está? a mí sí me interpela me interpela lo que pasa es que es una interpelación que ha sucedido bueno hace muy poco entonces te voy a dejar casi sin nada que decir me interpela muchísimo quiero decir anoche tuve una tertulia con una amiga debajo de un arbolillo en una plaza ahí en Madrid y casi que era esto un poco lo que le estaba diciendo es decir a mí sí me sirvió a ver tengo que hacerlo resumido pero un camino aquí de búsqueda de aceptación y aquí me hizo entender lo que pasan los nicaragüenses en Costa Rica o sea yo sí soy nica aquí muchas veces por decir nica como decimos allá en Costa Rica entonces te digo apenas estoy en el momento como de la gran fisura ¿no? pero incluso por eso que decías de cica uno tiene sus capacidades y lo que puede hacer ¿no? entonces yo que yo me estoy volviendo señora tenés razón porque yo que no tengo religión ni nada me llegó muy profundo una frase que me dijo una persona cristiana católica que me dijo así pues como dice la Biblia al que más tiene más se le va a pedir y yo sí siento que mi escritura tiene que volver cada vez más al reconocimiento de ese privilegio porque yo estoy tal vez tratando de conseguir aquí lo que otro está tratando de conseguir en otro lado de todo esto voy a hablar el viernes porque me me mandaron afortunada bueno o sea no es que yo tengo nada madrina aquí yo me Claudia me pidió que hiciera una crónica del mercado de los mostenses de los mostenses aquí en Madrid que es de inmigrantes y fui y conocí por muy por encimita pero es muy interesante toda esa historia eso es lo que está ahí o sea de cómo te voy a decir una gran pregunta que tengo es de qué va del migrante a los expats ¿han oído esa palabrita? pues ya les digo solo tengo esa gran grieta abierta todavía no sé pero la migración es un problema de pobreza realmente si uno se pone a pensar ese es el gran problema de la migración si fueran todos migrantes con posibilidades económicas con educación etcétera la migración es un problema de la pobreza y por eso les está mordiendo a toda Europa en el trasero el colonialismo la explotación estamos sufriendo es como el cambio climático se los dijeron viene viene el cambio climático nos lo han dicho pero no lo vemos hasta que lo tenemos encima y esa la migración es un problema de la pobreza de una enorme cantidad de gente en el mundo que no puede seguir existiendo donde está porque no come porque tiene unos gobernantes como en miércoles y entonces realmente tienen que salir para algún lado y se vienen para donde hay posibilidades normal entonces ese es el gran problema es la desigualdad la injusticia la pobreza y ahí ha estado y le vale a un montón de gente y entonces ahorita están sintiendo lo que significa haber olvidado a ese mundo olvidado ese tercer mundo que nadie se fijaba en él y ahora aquí está eso es para mí lo que yo entiendo por ese problema enorme bueno yo muy poquito porque porque no puedo entrar ahí pero creo que la literatura también mantiene viva en este caso en España la memoria de que este es un país de inmigrantes que hace nada mis abuelos emigraron todos emigraron a Argentina emigraron a Cuba porque no tenían nada fueron y vinieron parte de la familia se quedó allí se perdieron se perdieron los lazos otros se volvieron antes o después los países son países de inmigrantes porque todos la historia es cíclica y a los momentos de riqueza llegan siempre las crisis y los momentos de pobreza creo que mantener viva esa memoria saber de dónde venimos por lo que hemos pasado porque nuestros antepasados somos nosotros es que no se trata no hay divisiones es como lo de las fronteras nosotros cargamos nuestra historia yo llevo migrantes dentro tengo la historia de mis abuelos pues creo que eso es una de las funciones de la literatura mantener viva la memoria como dice Jorge Drexel en una canción yo no soy de aquí pero tú tampoco no sé si hay una pregunta más sí hola muchas gracias pues bueno gracias por el espacio yo soy Emma del Carmen y soy escritora mexicana y bueno retomando un poco lo que decían sobre la violencia en la literatura femenina que se está que se está creando me queda como esta pregunta o quería ahondar un poco en no sé yo viniendo de un contexto de violencia de género tan grande como lo es en México me queda la duda de qué herramientas o consejos darían ustedes como grandísimas escritoras para no dejar que esa rabia o ese enojo pues nuble un poco la creación de la literatura no sé cómo mantener una voz pulida sin caer en sí en la rabia en el no poder no sé no sé me quedé pensando en eso y me gustaría saber si tiene algún consejo bueno yo me acuerdo de la frase de Truman Capote que dice que se escribe con las lágrimas secas no sé tal vez es como cuestión de tiempo o de dos versiones y la primera es esa tiene que escribirla igual esa la tiene que escribir y ya después se guarda y la segunda lo mejor puede ser incluso tratando de imaginar que alguien le está contando a ustedes esa historia eso sería un consejo si el problema no es la rabia es como contarla es bueno tener rabia yo creo que la cosa es como como no discursear como no hacer pedagogía en la literatura es el sermón también sermón sí de todas maneras en la ficción todo es tan relativo porque es verdad que la rabia sin filtros puede tener un valor literario nulo pero a veces la rabia sin filtros tiene una potencia literaria espectacular entonces es que afortunadamente en el arte no existen no existen normas no existe un camino al final el texto se defiende solo y es verdad lo que decía Truman Capote pero quién sabe si Truman Capote escribía con el ojo seco o el ojo irritado tampoco lo sabemos entonces bueno creo que el texto al final la prueba del algodón es el texto y hay que verlo bueno yo tengo una cosa siempre siempre pienso aquí en España a mí me gusta mucho el flamenco y siempre me ha llamado mucho la atención en el flamenco lo que llaman el quejío que es ese grito ese alarido brutal que en realidad impacta tanto porque nos interpela a todos porque hace referencia a nuestra herencia ancestral hace referencia a un momento en el que no existían las palabras para describir la rabia la violencia la crueldad el dolor también la alegría y surgió el grito la A que es el sonido más sencillo a veces el grito tiene que hacerse su espacio en la literatura si el flamenco lo ha hecho uniendo el grito a la música el grito solo es un grito pero ya lo unes a la música sabes algo tan corporal como el grito lo unes a algo tan inmaterial como la música y lo que tienes es un artefacto artístico pero poderosísimo bueno se trata de eso yo creo de encontrar el camino va a terminar escribiendo rata de dos patas vas a terminar bueno se nos ha acabado el tiempo quisiera agradecer nuevamente a Casa de América agradecer al Festival Centroamérica Cuenta agradecer a estas tres admiradas autoras mujeres y agradecerle a todos ustedes a todos y todas por poner atención por sus acotadas preguntas y por acompañarnos así que muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias mañana vamos a seguir aquí vamos a seguir presencialmente a las siete con el diálogo el dolor y la pérdida del desarraigo a la huella de los otros con Luis Chávez autor costarricense Carlos Fonseca autor de Puerto Rico y Costa Rica Brenda Navarro autora mexicana y con Javier Serena escritor español los agradecemos mucho a las cuatro vuestro interesantísimo diálogo y a todo el público que nos habéis acompañado aquí desde casa gracias 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 gracias